Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Y lastimarme y convertirme en no sé qué Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me jodiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo no sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me jodiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Tú fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo no sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Venía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Yo luché Near Y armosas Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video